Máximo número de puntos de intersección Primero hallemos el máximo número de puntos para n rectas Para n rectas secantes Vamos a emplear, cuando tenga usted que intersectar Supongamos, uno por acá, otra recta por acá, otra recta por acá ¿No es cierto? Y así tiene usted que intersectar una cantidad de rectas El número de puntos de intersección va a estar dado por n o n-1 sobre 2 Número 2, cuando tenga que intersectar n circunferencias Para intersectar n circunferencias Imaginemos que tengo por acá una circunferencia ¿No es cierto? Por acá otra circunferencia, otra circunferencia ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera El número de puntos de intersección de la circunferencia va a ser n por n-1 Y cuando uno tenga que intersectar Tercero n triángulos N triángulos N triángulos Igual como acá, secantes, acá también triángulos secantes O sea, más o menos así Tengo un triángulo por acá ¿De acuerdo? Luego tengo otro triángulo por acá Y así vamos intersectando sucesivamente El número de puntos para intersectar va a estar dado por 3n por n-1 Si fuera cuadriláteros, cuadriláteros 4 Si fuera pentágonos, iría 5 Y así va aumentando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!